Alumnos y profesores recibieron el adiestramiento mediante ejercicios prácticos con diferentes medios necesarios para la defensa de nuestro proyecto social. En un complemento, les decía a las dos asignaturas que se imparten a través del Departamento de Enseñanza Militar que son Seguridad Nacional y Defensa Nacional y que además se le imparten a todas las carreras de nuestra universidad. La comunidad universitaria de Cienfuegos tuvo a su disposición diferentes áreas. Personal especializado les dotó todos los conocimientos necesarios para una formación integral. Reciben demostraciones por parte de nuestras Fuerzas Armadas de elementos de la técnica militar, elementos de procedimiento, etc. Y además de eso, ellos también desarrollan habilidades con el objetivo de, en caso de que nuestro país sea agredido, ellos también tengan la forma de dar una respuesta y de contribuir a la defensa de nuestra patria. Compromiso de los futuros profesionales, dedicatoria a Fidel y al aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Boris García Cuartel, Noticias U.